Vamos a ver entonces la revolución interactiva y para esto vamos a utilizar un modificador, que es el modificador Screw. Lo vamos a poner justo antes de la subdivisión y veis que ya por defecto viene configurado para hacer justo lo que hemos hecho antes. Parece que es todo lo mismo, pero si entramos en el modo edición, fijaos cómo cambia la cosa. No tenemos toda la geometría, sino que solo tenemos el perfil original. Si nos vamos al modo Wireframe, aquí podéis ver lo que ocurre. Vamos a activar aquí dentro de la subdivisión el Optimal Display. De esta manera solo vamos a ver los vértices originales, la malla original. Y vamos a pulsar mayúsculas N. Tenemos que recalcular las caras para que esto de aquí no ocurra. Aunque parece que eso vamos a tener que hacerlo después de aplicar el modificador. O aquí desde las herramientas de Screw, darle aquí a Flip, vamos a probar con esto, Calc Order, ahí estamos. Normalmente es con estas dos opciones de aquí, Flip y Calcular Order. Esto básicamente es como que calcula las normales antes de utilizar este efecto. O si aún así las vemos al revés, de dentro hacia afuera, podemos invertirlas. Entonces vamos a dejarlas así. ¿Y qué es lo interesante de esto? Y veis que aquí tenemos un pequeño problemilla. Pero esta es la desventaja de utilizar el modificador. La ventaja es que es interactivo, y ahora lo veréis porque es una pasada. La desventaja es que para finalizar el modelo tenemos que aplicarlo. Entonces iremos viéndolo. Por ejemplo, no podríamos hacer que esta parte de aquí sea diferente que esta parte de aquí. A no ser que lo apliquemos para que todo este efecto del modificador pase a formar parte del propio modelo. De hecho, si desactivamos la subdivisión, veréis, aquí veis cómo es. Vamos a ponerlo en modo flat. Tenemos que ponerlo aquí. En vez de desactivar esta opción de Smooth Shading, ahí lo tenemos. Ya veis que esas opciones, en vez de controlarlas desde el objeto como normalmente, las controlamos desde aquí. Incluso yo me he confundido ahora un poco, pero sí, desde ahí lo controlamos. Entonces esto es el efecto. Pero ¿qué pasa? Que si yo me vengo aquí, y para esto voy a hacer dos vistas. Fijaos qué curioso. Nos vamos aquí, nos ponemos desde la vista frontal. Vamos al modo wireframe. Y si voy, vamos a seleccionar aquí. Si cambio esto, cambia toda la forma del jarrón. Así que vamos a hacer un par de cosillas. Vamos a coger esto, lo vamos a duplicar. Y lo vamos a ocultar. Ese va a ser el primer jarrón. Así que ahora vamos a seguir trabajando sobre este, que es una copia, pero en el que vamos a hacer varias modificaciones. Así que vamos a hacer que esto, por ejemplo, tenga una forma un poquito más alargada. Vale, vamos a seleccionar pulsando B. Todo esto lo vamos a llevar así un poquito hacia arriba. Muy bien. Y esto vamos a hacer que sea un poco menos exagerado. Podemos incluso, si queremos ver bien el perfil, podemos desactivar el modificador en modo edición. Así vemos solamente el perfil. Vamos a seleccionar esto de aquí. Vamos a activar pulsando O la edición proporcional. Y vamos a mover esto así hacia arriba. Vamos a girarlo un poquito. Y esto puede darnos así un punto de partida. Pulsamos O de nuevo. Para desactivar esa edición proporcional. Y con esto veis que tenemos algo así que sube más hacia arriba directamente. Perfecto. Otra cosa que voy a probar es de nuevo activar con O la edición proporcional. Vamos a hacerlo así muy grande. Y vamos a hacer todo así en general más estrecho. Y más así hacia arriba. Muy bien. Quiero que esto en vez de un jarrón sea como una jarra. Perfecto. Entonces ahora estoy más o menos listo. Vamos a activar de nuevo estos modificadores. Y sí, esto puede parecerse un poquito a lo que estoy buscando. Vamos a activar el Smooth Shading. Perfecto. Ahora mismo aquí dentro es como que no hay ese problemilla. Veis un poco aquí cuál es la forma que hemos obtenido. Entonces ahora que estamos contentos con esto. Veis, esta es la ventaja del modificador. Que es como que se aplica, o sea, tiene su efecto después de que hayamos hecho el modelo. Entonces podemos cambiar el modelo y ese modificador va a afectar a lo que cambiemos. ¿Vale? Entonces es muy interesante. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar esto. Entonces ahora sí, si venimos dentro, efectivamente tenemos lo que teníamos en versiones anteriores del efecto de revolución. Y si queremos asegurarnos de que esto esté unido, fijaos que esto ahora, si desactivo la edición proporcional, esto no ha soldado estos vértices. Estos vértices están separados. Fijaos aquí como estos vértices están separados. Están todos en la misma posición, pero no están soldados. Y esto nos viene de maravilla porque me permite explicar un cambio que ha habido desde versiones anteriores, para los que venís ya veteranos de Blender, que era una opción que solía llamarse Remove Doubles, que nos permitían seleccionar todo, utilizar la opción de Remove Doubles, y esto, todos los vértices que estaban superpuestos en la misma posición se soldaban. ¿Cómo hacemos esto ahora? La opción de Remove Doubles ha desaparecido, o más que ha desaparecido, se ha renombrado. Ahora se llama Merge by Distance, porque realmente un Remove Doubles era una soldadura basada en la distancia. La distancia, si estaban superpuestos, era muy muy corta, prácticamente nula, con lo cual se soldaban. Pues ahora la manera en la que accedemos a esa opción es de varias maneras, o podemos hacer la búsqueda con F3, por supuesto, pero podemos pulsar Alt-M, y aquí tenéis que la última opción es por distancia, By Distance. Así que vamos a pulsar esa opción, y aquí abajo nos indica que se han eliminado 15 vértices. Todos estos de aquí abajo se han soldado. Una cosa de la que sí me he dado cuenta, y vamos a volver atrás, hasta antes de aplicar este modificador, es que no he configurado el número de pasos. Fijaos que los steps están a 16, vamos a ponerlos a 8, como los teníamos antes. Podemos hacer clic aquí y escribir el número. Y ahora lo vamos a aplicar. Así sí que tenemos, tenemos que salir al modo objeto para aplicar. Y ahora sí tenemos esto de una manera un poco más similar a los ejercicios anteriores. Solo con 8 lados a su alrededor. Pero de esto me he dado cuenta, porque al hacer esta soldadura por distancia, el número resultante era impar. Y esto me parecía un poco raro. Así que vamos a pulsar Alt-M. O me parecía un número muy alto, más bien. Así que vamos a pulsar Alt-M de nuevo. By distance. Veis que estos son 7 vértices. Un número mucho más bajo, aunque sigue siendo impar. Pero tenemos aquí nuestra forma. Perfecto. Pues vamos a hacer una última cosa. Simplemente para que veáis cómo mezclar todas estas herramientas. Y vamos a hacer un poquito de Box Modeling. Vamos a ponernos así desde la vista frontal. Y vamos a crear un cubo. Que vamos a poner así por aquí arriba. Vamos a entrar a modo edición. Lo vamos a escalar. Vamos a traerlo así. Ahí lo tenemos. Vamos a pulsar 3. Seleccionamos esta cara. Y ahora vamos a pulsar 1 de nuevo en el panel numérico para ir destruyendo. Y con esto vamos a hacer un asa. Así que vamos a pulsar Control y botón derecho. Para ir destruyendo. Igual que hicimos antes con los vértices para generar ese perfil. Pues lo mismo. Tengo la edición proporcional activada. Vamos a pulsar O para desactivarla. Escalamos esto así un poquito. Perfecto. Perfecto. Y ahora quizás podríamos modificar un poco la posición de algunos de estos loops. Pero vamos a ver qué aspecto tiene utilizando subdivisiones. Correcto. Vamos a poner aquí un Shade Smooth. Si veis que un poco es similar a lo que estoy buscando. Pero quiero darle un poquito más de vidilla. Así que vamos a pasar aquí. Y aquí os voy a mostrar una de las ventajas de visualizar los centros de las caras. Quiero seleccionar esta cara que está aquí. Pero está justamente paralela al punto de vista. Pero si nos vamos aquí. Estoy pulsando botón central para arrastrar esta barra. Y mostramos los centros de las caras. Podemos seleccionar esa cara. Siempre y cuando estemos en modo wireframe. Y además voy a ocultar esto de aquí. Y voy a ponerme en pantalla completa con control espacio. Veis que así podemos seleccionar incluso las caras que están de manera lateral. Así que vamos a girarlo así de esta manera. Y vamos a extruir así para que esto haga un efecto un poco más interesante. Que esta unión sea más curiosa. Ahí estamos. Y ahora vamos a hacer que en el modo aristas. Vamos a seleccionar estos loops con Alt-Click. Y vamos a hacerlos así más gordillos. Pulsamos S. Para escalarlos. Para hacer que este asa sea un poco más interesante. Podemos seleccionar por ejemplo esta cara de aquí. Activar la edición proporcional. Y moverla así un poquito hacia afuera. Para darle una forma más redondeada. Por ahí. Y ya tenemos nuestra asa. ¿Qué os parece? Como ya veis son ejercicios muy muy sencillos. Pero que espero que os ilustren un poco el cómo poder combinar todas estas técnicas. Y cómo ir dándole forma a nuestros objetos. Y aunque estos son formas muy básicas. Ahora es vuestro trabajo el empezar a utilizarlos para conseguir formas más complejas y cosas más interesantes. En los próximos vídeos vamos a ver temas de shading. Cómo ponerle materiales a estos objetos. Cómo organizar nuestra escena. Y cómo lanzar el render final. Cómo ponerle materiales a estos objetos. Gracias.